¿Por qué emprender con Yambal? Tendrás tu propio negocio de belleza digital, con tus propios horarios y desde donde tú quieras. ¡Anímate! Ahora tu catálogo, también de forma digital, para que puedas llegar a más clientes. Con una tienda virtual, vente desde tu móvil o desde tu ordenador, en cualquier momento del día y desde cualquier lugar. Así, como yo tomé la decisión de formar parte de Yambal, tú también tienes la oportunidad de lograrlo, de sacar ese espíritu emprendedor que llevas dentro. Yo formo parte de Yambal. Yo soy yambalista y pertenezco a la familia Yambal. Yo soy Yambal. Yo formo parte de Yambal. Yo formo parte de Yambal. Yo soy Yambal. Yo formo parte de Yambal. Hola, yo formo parte de Yambal. Soy chica Yambal. Yo soy Yambal. Yo formo parte de Yambal. Yo formo parte de Yambal. Yo formo parte de Yambal. Yo soy Yambal. Estoy muy contenta de pertenecer a este maravilloso grupo. Yo también formo parte de Yambal. Yo formo parte de Yambal. Y tú, ¿a qué esperas? Porque ninguno de los números uno se muestra. Gracias.